Estamos con Andrea Aguidone luego de haber conducido el desfile de Jorge Barragán en el Panamericano. Bueno, ¿cómo te sentiste en este rol? Muy bien, muy bien. Yo he trabajado en Mar del Plata en varias ocasiones y acá también como conductora y yo lo trato de hacer como ameno, divertido, tratar de pensar lo que piensan las mujeres que están viendo lo que está pasando en la pasarela y bueno, trato de sacar alguna morada más allá de contar lo que la gente está viendo, la marca y visitarla. Intento ponerle un poco de onda, de desestructura y para que sea más divertido y ameno para todos. ¿Y aparte de beneficios de una entidad de mujeres? La asociación Cristiana Femenina, que es una asociación que en este país tiene muchísimos años y tiene muchísimas sucursales a lo largo de todo el país, así que súper contenta, súper feliz, salió todo muy bien. También recaudamos un montón de fondos y eso significa que esto sigue, que esto crece y eso es lo más lindo que nos vamos a hacer. Hoy te vimos en tres facetas, la conducción, desfilando un vestido divino de Claudia Arce y aparte bailando tango que te vas a presentar pronto. Y ahora te voy a hacer el recorrido de las habitaciones, no me falta nada, ¿no? ¿Cuándo te vas a presentar en tango? Me voy a presentar a partir de octubre junto a Hugo del Carril en el Teatro Astros, en un elenco de más de 30 artistas en escena, así que muy feliz, muy contenta de formar parte de eso y bueno, con el tango que también es un producto al que yo vivo trabajando hace muchos años y dándole muchísimo de mi tiempo. Aparte ahora estás en Implacables, contanos cómo vivís, porque vos siempre fuiste artista, o sea, estuviste del otro lado y ahora estás del nuestro, del lado del periodista. Está buenísimo, lo único que hay que saber y hay que informarse. Entonces, de verdad que uno valora también el trabajo del periodista, porque de verdad hay que investigar, vos lo sabés muy bien, hay que saber, hay que investigar, hay que tener la información y la data, porque uno no puede hablar sin saber. Y eso es lo más lindo y lo más bueno que yo hoy estoy rescatando de esto. Todo estoy trabajando con una periodista que me está dando la mano, que me apoya en todo lo que son las investigaciones que hacemos, pero lo tomo muy en serio, como todo lo que hago siempre, todo lo que tiene que ver en este trabajo y en esta Argentina maravillosa. Viste que a veces los famosos, los artistas llaman a los periodistas para quejarse porque no les gusta lo que dicen. A vos tus colegas te han llamado para decirte, pero Andrea, ¿cómo decís esto de mí? Vos sabés que en eso soy bastante, bastante tranquila y lo que hago más bien es yo llamarlos a ellos para saber la información. Como los conozco y de verdad trabajé con un montón de ellos, tengo su celular y tengo una buena comunicación y un diálogo importante que eso lo que hace es, mirá, tengo esta información, contame qué sabés, qué no sabés, es real, no es real, para tratar después de opinar y escuchar las dos versiones de la campana. Eso es lo que intento, a veces se puede, a veces no se puede, pero yo lo intento. Bueno, muchísimas gracias Andrea y felicitaciones. Siempre a vos, gracias, chau.